Hola a todos nuestros oyentes, desde aquí, desde Europa, nos vamos a Perú, doctor Fernando, pues este país latinoamericano está pasando por una fuerte crisis política, económica y social por estos días. Desde la semana pasada, transportistas han salido a protestar en diferentes regiones del país, incluso han bloqueado vías, dejando aisladas a Lima y al distrito de Callao, que es donde se encuentra el puerto y el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Los transportistas, doctor Fernando, han salido a las calles para protestar contra un impuesto que aumenta los precios de la gasolina y el gasóleo entre un 28 y 30%. A estas protestas también se han sumado otros gremios de trabajadores del país y también sectores de oposición al presidente Pedro Castillo. Y desde el pasado lunes, Perú se ha visto inmerso en el caos. Ya han fallecido, doctor Fernando, compañeros, cuatro personas por circunstancias que tienen que ver con los bloqueos. También se han registrado alteraciones de orden público en 11 regiones del país y por lo cual una veintena de personas han sido detenidas. Y según reportó la Dochevele, en la ciudad de Ica, los manifestantes quemaron el lunes cinco puestos de peaje y en Trujillo hubo saqueos puntuales en supermercados y comercios. Lo mismo en Huancayo durante el fin de semana. Pero en Lima, doctor Fernando, las cosas se salieron de control cuando muy tarde el lunes Pedro Castillo declaró el estado de emergencia y decretó un toque de queda en las provincias de Lima y Callao, que iba hasta ayer martes a la medianoche de la respuesta violenta de los manifestantes, sobre todo en el centro de Lima, donde se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública. Ayer mismo Castillo tuvo que revertir la decisión sobre este estado de emergencia y el toque de queda además decidió exonerar a la gasolina y al diésel del impuesto este selectivo al consumo hasta junio del próximo, hasta el próximo mes de junio, perdón, para ver si así se calmaban los ánimos. También hizo el presidente Castillo un llamado a la calma, recalcó que la protesta social es un derecho, pero que se debe hacer uso de ese derecho en el marco de la ley, pero reconoció que el país está atravesando una fuerte crisis económica debido a la pandemia y también dice él que a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y doctor Fernando, aquí en España la gran noticia es la comparecencia por videoconferencia del presidente Volodymyr Zelensky ante el Congreso de los Diputados. Como reportó el diario El País de aquí de España, fue una sesión parlamentaria sin precedentes. Todos los diputados y los senadores, así como el gobierno completo, se encontraban en el hemiciclo. El presidente Zelensky evocó además un episodio muy doloroso para los españoles durante la guerra civil, que además quedó plasmado en este cuadro famosísimo de Pablo Picasso, y es el bombardeo contra la ciudad de Guernica. Abro comillas, estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando el mundo se enteró del ataque a su ciudad. Cierro comillas, fue lo que expresó el presidente ucraniano. Una vez más rogó por más ayuda militar, pidió endurecer las sanciones contra Rusia, y aunque agradeció la respuesta a España ante la invasión, que recordemos ha sido bastante generosa o ha enviado mucha ayuda a Ucrania, también puso de presente que hay varias empresas españolas que siguen sus operaciones en Rusia. Bueno, queridos amigos, desde la lejana España y cercana para nosotros, por tantas razones, Cindy Larrota nos contaba las noticias del día. Ya eligieron en el Perú al que querían elegir, ¿no? Ya tienen su presidente de extrema izquierda, su presidente comunista. Ahora manejenlo, ahora soportenlo, ahora qué se podría hacer. El Perú en graves problemas y España saludando al presidente de Ucrania, como lo saluda el mundo entero, víctima, su país, de las atrocidades que cometen los rusos. Esa es la noticia que viene desde Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!